Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Cáceres. Soy ingeniero en PreviRed. Tengo aproximadamente más de 15 años en lo que es el área de TI. Hoy les vengo a hablar un poco de qué es PreviRed, en qué nos encontramos actualmente desarrollando, cómo nos ayudó esta nueva tecnología y otros temas o paradigmas, beneficios que hemos ido utilizando en el camino. Bueno, comenzamos. Para los que no conocen PreviRed, esto es una empresa tecnológica que se encarga de realizar la recaudación del sistema previsional. En otros países se conoce como el seguro social. Es la empresa más importante y la que está generando la mayor recaudación de este tipo. Básicamente, esto consiste en que un pagador, que puede ser una persona natural o una empresa, realiza a través de una página de manera sencilla, rápida y eficiente el pago de esta previsión. Y si ustedes ven los números que se ven en pantalla, existen aproximadamente 650.000 pagadores que realizan este pago a una cantidad de 7.814.000 trabajadores aproximados. Esto es casi el 100% del parque en Chile de trabajadores. Bueno, en búsqueda de nuevos servicios PreviRed, con su visión de ser el socio estratégico más ágil y eficiente del sistema de seguridad social y con su misión de brindar nuevos servicios que entreguen innovación, seguridad y calidad. Y como mencioné recién, a través de su página, PreviRed.com, nace este nuevo servicio llamado SICUC. ¿Qué es SICUC? El sistema de cobranza judicial. Para que conozcan un poco el modelo actual de este sistema que existe en Chile. El modelo actual de operación contempla que existen muchas instituciones previsionales que entregan información a cada estudio jurídico. ¿Qué información entregan? Toda la deuda existente en el sistema previsional de una persona. Cuando no se realizaba algún pago o algo, ellos informan que existe esta deuda. PreviRed y la Corporación del Poder Judicial se encargan de entregar a un nuevo estudio jurídico la información que está solicitando la institución. Y para esto, ese estudio jurídico se encarga de realizar la cobranza de forma manual. Se encarga de entregar el dinero a cada institución de vuelta cuando realiza esta cobranza. Y como ustedes pueden observar en este dibujo, existen muchas tareas manuales. Muchos procesos que realizan de distintas formas cada institución. Estudios jurídicos que poseen distintos sistemas. Todo este modelo actual es muy complejo y está generando problemas. Además que hay muchas personas que soportan o realizan esta operación. De eso podemos obtener una necesidad y un punto de mejora. Disminuir tiempos de desarrollo y documentación. La mayoría de nuestros recursos están enfocados en llevar adelante las tareas pendientes. Capacidad de satisfacer la demanda de proyectos. Investigar e innovar. Exceso de tareas manuales y disminuir costo asociado. Si usted ve en estos puntos, cada uno de ellos tiene un punto de mejora importante a tener en cuenta cuando uno está desarrollando un nuevo proyecto. Nosotros de estos puntos, logramos que con este nuevo sistema, cambiar un poco el diseño. Si ustedes ven en la imagen superior, está el modelo anterior lleno de líneas, tareas manuales. El nuevo modelo nos muestra que las mismas instituciones previsionales desarrollan a través de este nuevo servicio que está desarrollando e implementando PreviRed, a través de su aplicación SICU, que un estudio jurídico realice toda la operación de forma electrónica. Esta operación la realiza en conjunto con la Corporación del Poder Judicial y le entrega esta información de forma electrónica a una entidad del estudio jurídico, la cual se encarga a través de un pago electrónico, a través de nuestra página PreviRed.com, de realizar toda la operación y nosotros como PreviRed, hacer entrega de todo ese dinero que se va recaudando. ¿Cuál es la diferencia que PreviRed está entregando en este nuevo modelo? Que nosotros soportamos todo este nuevo diseño sobre la plataforma de OpenShift. Bueno, a continuación, ustedes pueden ver la arquitectura que estamos utilizando para esta implementación, la cual se basa básicamente en tres nodos máster, tres nodos de infraestructura y tenemos ocho nodos que corresponden al application. Básicamente, esto está distribuido en cuatro nodos que comparten el área de desarrollo y QA y cuatro nodos que se encargan de la parte productiva. Estos nodos se encuentran aislados, por lo cual, si ustedes ven el conjunto de servidores, no corre el peligro de que desarrollo, QA, pueda haberlo de producción. Se usó esto básicamente ya que el área de producción requiere mayor recurso y se pudiera trabajar de forma autónoma. Adicional a esto, nosotros contamos con una base que corresponde al sistema Cluster, modelo Cluster. Esto es una tecnología que nos entregó Rehat, que es para utilizar el almacenamiento persistente. Esa capa se encuentra en la parte inferior y nosotros la utilizamos tanto para almacenar o guardar todo lo que OpenShift requiera y a su vez, todo lo que la aplicación genere como dato persistente, también sea almacenada de esta forma. En la parte superior, también tenemos un nodo que corresponde a Ansible. Nosotros tenemos pensado y generamos tareas automatizadas a través de este nodo. Adicional a esto, nosotros tenemos herramientas de integración en esta arquitectura, la cual consiste en nuestro dispositivo de Satellite, que se encarga de realizar, como indica ahí, nuestro Docker Registro, el cual se encarga de descargar las imágenes directo del Access Network y posterior a esto, hacer la entrega a través de algún despliegue sobre la plataforma. Junto a esto, tenemos un producto que es el Jenkins, como lo han mencionado varias personas, que es el que se encarga de orquestar nuestros procesos. Él está relacionado a través de otra aplicación que no aparece ahí, pero corresponde a Bitbacker. Básicamente, buscamos que un desarrollador genere esta implementación nueva, genere este tipo de código, lo gatille dentro de Bitbacker y genere el commit y lance la tarea de forma automática dentro de Jenkins. Adicionalmente, contamos con CloudForm para lo que es el monitoreo. Y se está implementando ahora último, en paralelo a CloudForm, la herramienta de Nagio, para entregar también un plus adicional a lo que ya poseemos. Bueno, de lo que revisamos recién, nosotros sacamos los siguientes paradigmas, que yo creo que son básicamente confiar en la decisión de realizar una POC con Red Hat y en la nueva tecnología. Yo creo que un punto fuerte en esto es pensar que lo que se está realizando está correcto y no tiene opción a mejora. Bueno, para nosotros dar a conocer esto dentro de la empresa, nuestra primera forma de convencer o adaptar a la gente fue indicarle que esta tecnología, si bien veníamos haciendo las cosas de forma correcta, nos podía entregar la ayuda que necesitábamos. Debido a la gran cantidad de nuevos servicios que PreviRed está generando, tenemos actualmente 75 servicios que entregamos, este es un nuevo servicio adicional a lo que ya se entrega. Fue nuestro primer paradigma a romper dentro de la empresa. Lo siguiente, entender que hay que enfocarse no solo en la tecnología. Yo creo que para poder generar este cambio dentro de PreviRed, tuvimos que también enseñar o aprender que este cambio también se basa en los procesos actuales que PreviRed ha utilizado. Además de la necesidad de las personas. Más adelante van a entender un poco por qué les indico ese punto. Otra lección aprendida fue que en este tipo de proyectos se debe afrontar en conjunto entre el área. Yo creo que cuando iniciamos esta implementación dentro de PreviRed comenzamos sin tomar en cuenta las distintas áreas que conforman PreviRed, tanto el área de desarrollo, el área adecuada, el área de operación o el cliente final, pensando que nosotros desarrolláramos este proyecto, llegáramos al final de la etapa y ahí recién hacerlos partícipes de eso. Yo creo que eso fue una lección aprendida y que se debe tener en consideración cuando uno está implementando este tipo de herramientas. Finalmente, otro de los paradigmas y cambios fuertes que se producen dentro de la empresa, el impacto en los procesos y de cómo se maneja el ciclo de vida de la aplicación y el modelo operacional. Como mencioné anteriormente, en la búsqueda de poder generar despliegues continuos, la cantidad de servicios que PreviRed entrega, los constantes cambios que tanto el país como la necesidad nos está generando, PreviRed adicionalmente a esto, en su nueva metodología de los procesos de la metodología SCRAM que está utilizando, necesitaba hacer un cambio también en un despliegue continuo, en un desarrollo ágil. Y este fue un dibujo que me entregó o utilizó el consultor que nos acompañó en la implementación, que yo creo que nos marcó un hito importante o un cambio en la mentalidad, debido a que nosotros cuando comenzamos la implementación o este proyecto, estábamos como el dibujo principal, queriendo hacer todo de una vez, querer tener el auto como indica la imagen, no considerando la necesidad o el estado del usuario final. Y yo creo que eso fue un punto importante que el consultor de Red Hat, en este caso nos dio a entender que si fuéramos, como indica la sigla, el mínimo producto viable desde el comienzo y que fuera el usuario requiere algo, nosotros estamos realizando una implementación, hagamos un primer entregable que cumpla la necesidad o lo que la persona necesita, continuemos con un siguiente producto, pero vamos siempre entregando algo que podamos recibir algún feedback, recibir algo que podamos generar un cambio importante y que cuando lleguemos al final del producto, esté contento el cliente final y también nosotros por desarrollar un trabajo de buena manera. Básicamente se puede considerar esos números como etapas o como meses dentro de un proyecto para poder generar de buena manera esto. ¿Qué esperamos nosotros con esta implementación? Integridad de las piezas. Debido a la cantidad de servicios que posee PreviRed y los constantes de desarrollo, control de cambios que se están generando en la empresa, al utilizar OpenShift, nosotros buscamos que con este desarrollo continuo de implementación, de generar a través de Bitbacker un cambio en el código, después Yankee y Castille sobre OpenShift cada una de sus tareas, sepamos que lo que nos entregó el desarrollador, realizó CUA como prueba, es lo que está implementado en producción. Muchas veces uno, por más que tenga controles claros, tenga procesos, siempre tiene la duda si lo que realmente se está implementando en producción es lo que se comenzó a desarrollar y no sufrió alguna alteración en el camino. Junto a esto, similar a lo que mencioné anteriormente, la mejora en los controles de seguridad. Con esto, nosotros evitamos que lo que salió de desarrollo, que se revisó, se generó una seguridad de por medio, fue validado por el área de CUA, cuando llegue a producción, llegue una pieza o una aplicación cambiada, que no cumpla lo que uno esperaba o traiga alguna otra modificación no deseada. Bueno, otro de los puntos o beneficios esperados con esta herramienta corresponde a la agilidad en el despliegue a producción. Como les mencioné, actualmente la cantidad de servicios que entrega PreviRed en el país nos está trayendo que a la semana estemos generando una cantidad aproximada de 30 controles de cambio, si juntamos cada servicio que ellos poseen. La diferencia de esto es que al generar este despliegue continuo o esta forma de integración, nosotros podemos primero poder cumplir estos pasos a producción en el tiempo que la empresa no solicita y también cumplir cuando existen pasos de producción que el país no solicita por algún cambio a nivel de normativa. Otro punto importante es el crecimiento elástico según necesidad. Actualmente, los servicios que no están en esta plataforma, cuando requieren un crecimiento elástico, yo creo que a muchos les debe ocurrir que requieren preparar un servidor, requieren preparar otros cambios en la configuración, generar cambios a nivel de comunicaciones. Bueno, nosotros esperamos que al tener nuestro sistema dentro de contenedores, que nuestra primera aplicación corresponda al sistema de cobranza judicial, podamos tener este crecimiento elástico, generando más pot, generando más contenedores, y la ventaja es que con este cambio nosotros también pudimos generar los microservicios. Bueno, el roadmap actual de PreviRed se encuentra en el servicio que les mencioné, que corresponde al sistema de cobranza judicial, el cual se encuentra pronto a salir a producción. Existe una etapa que está actualmente implementada sobre la arquitectura que yo les mostré, que ejecuta tareas de forma back-end. Existe dentro, yo creo, de un mes aproximado, el paso a producción hacia las personas, para que pueda ser explotado y utilizado el sistema. Y nosotros buscamos que el resto de aplicaciones, tanto PreviRed.com como otros servicios que encontramos, se puedan generar también como microservicios, poder entregar de manera óptima lo que ya les mencioné. Quiero, para finalizar e indicar, yo creo que como punto importante, y para la gente que está intentando adaptarse o tomar estas tecnologías, primero es confiar en estos nuevos productos. Nosotros como PreviRed pensábamos que estábamos haciendo bien las cosas, pero cuando Red Hat se acercó a nosotros, nos presentó esta nueva herramienta, pudimos darnos cuenta que podíamos hacer las cosas bien y de forma más expedita, de mejor calidad, entregar un plus que antes no estábamos siendo capaces de mantener durante el tiempo. Otro punto importante de esto es, cuando comiencen a implementar o busquen integrarse a este tipo de tecnología, hagan partícipe a todas las áreas. Nosotros, como les mencioné, cometimos el error cuando se inició el proyecto, en tratar de nosotros tomar este proyecto, llegar, avanzar en el camino, y no hacer partícipe a la gente que tiene el conocimiento de distintas formas, que fue básicamente el área de desarrollo, ver cómo podían ellos adaptar su aplicación a este nuevo sistema, el área de QA en que le impactaba este cambio, y finalmente en producción. Y el último punto es lo que mencioné del MVP, o el mínimo producto viable. Cuando comiencen con su implementación o continúen con su trabajo, traten de no olvidar esta terminología, porque es mejor tener al cliente final haciéndole un entregable y recibiendo un feedback de vuelta, para ir generando un producto de calidad. Nosotros intentábamos o teníamos la visión de querer implementar esto, generar todo lo que deseamos de una forma de uno a cien, pero no estábamos siendo capaces de leer o recibir el feedback por parte del usuario final. Y esto nos trajo al principio demora en los tiempos. Se nos estaban extendiendo mucho los acuerdos, llegar a un común, a un punto común, leer realmente la necesidad del usuario. Pero usando ese cambio pudimos lograr lo que necesitábamos. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias.